¿Puedes conectar con la persona? A veces se filtra, a veces no. No lo controlan aún. ¿Vas a dar ciertos tipos filmados de alguna manera con estrella como habían quedado? Sí, vamos a empezar mañana a sacar, vamos a numerar un objeto por persona. Vamos a sacar un número de boletas que se firman para que la gente pueda dejar el objeto y yo me encargo de filmarlos. ¿Ayer tuviste a Alejandra ahí entre el recorrido? Hicimos el recorrido principalmente con los guías. ¿Pero algo, una plática con Alejandra, la Secretaria de Cultura de la Ciudad? Sí, o sea, le hablé de mis puntos de vista, mismos que me quedo privadamente, porque creo que si hay que participar en la cultura, se participa activamente, si tú ves mis declaraciones de hace un año, año y medio, yo siempre he dicho, lo importante es afectar la esfera inmediata tuya. Y si simplemente piensas en lo que puede generar el gobierno, ya estás limitado a eso, pero si lo puedes autogenerar tú, en tu tiempo inmediato es lo que puedo hablar. Puedo hablar de la animación, puedo hablar de la participación de animadores mexicanos en Pinocho, ¿entiendes? Todo el desarrollo, puedo hablar de por qué el museo era importante traerlo aquí, no a ningún otro lado, por qué dar las guías a los guías, por qué tener los lunes, ¿sí me entiendes? Es importante hacerlo porque creo que la exposición está realmente enfocada a creadores, ¿entiendes? Y a jóvenes. Entonces es importante tener estos lunes al azar, porque si podemos tener uno o dos creadores a vida que les afecte, como a mí me afectaban las exposiciones de joven, cambias un montón de cosas. ¿Cómo va el proceso del taller de Chucho? Muy bien, lo que pasa es que hay un aspecto técnico delicado con la animación que estamos poniendo de las ofertas, es el flujo de electricidad. O sea, como animas 24 cuadros por segundo, de los 24 cuadros la luz tiene que estar exactamente igual. Si hay un bajón de corriente, una subida de corriente, cambia la luz, la arparía de la animación, y bien estamos resolviendo parcialmente eso. Las instalaciones las hemos planeado muy cuidadosamente. O sea, creo que es el estudio de animación en el que hemos metido mucho cuidado que con la experiencia que tenemos, y que las especificaciones técnicas sean perfectas. Y ahí va. Ahorita creo que lo padre es el resultado, por ejemplo, de la semana pasada que Luis ganó el avión. Es muy alentador, muy padre. Ayer tuve junta con Luis y con Carla, para ver cómo van con los guiones, cosas así. El equipo que va a estar instalado, cámaras y todo lo demás, ¿quién lo va a poner? Bueno, la idea es crear una instancia que pueda ser autofinanciado, ¿me entiendes? Y apostar ahorita a través del patronato con el equipo que se compra y la gente que lo maneje. Por ejemplo, si yo quiero hacer un cortometraje, pongo X número de horas de trabajo pagadas a X, pero me quedo con una alcancía de horas para yo hacer mi propio cortometraje, básicamente por un costo bajísimo. Y eso es lo que vamos a hacer. Ese es el mecanismo que hay que arreglar antes de abril. Entonces, que el papel funcione, que todos los animadores estén tranquilos con eso, esa es la idea. Están muy presentes en Guadalajara. ¿Quedan pendientes planes de actividades por hacer a lo largo del año? Porque les estás dando muchos regalos a los catacolíos. Bueno, no, hay que chambear. Yo en septiembre estoy ficando. Entonces, pues voy y vengo. Ahorita debería estar preparando muchas cosas, pero acá ando. Creo que hay que tener, cumplir con lo que se necesita acá y cumplir con lo que se necesita allá. ¿Qué satisfacción te da entrar? Ya la has visto, ves tus piezas, ya las sabes de memoria, pero en lo personal de estar en Guadalajara, ya estos recorridos que has dado, con la presencia de invitados especiales, ¿qué siente Guillermo? Lo que es muy padre es, por ejemplo, los chavos, los guías, lo que se siente muy padre es que había un poquito de información que afinar y afinarles, a ver que ya están. Les pedí principalmente que cada que viviéramos en la sala me preguntaran lo que quedara pendiente. Me enteré de muchas cosas que no sabía yo, que es que de niño tomaba yo cucarachas, que no es cierto. No es cierto. Pero así, entonces los padres eso, los padres de contacto y ver que la exposición, la exposición se planeó para que fuera una experiencia, ¿me entiendes? Para que tuvieras cosas tridimensionales, momentos un poco cinematográficos, arte. Es la primera vez, por ejemplo, que hay un arte de cómic, de historieta, de mucha gente de Europa, de Estados Unidos, accesible para gente que le interesan historietas. Entonces, eso es muy padre. Oye, ¿deberías de hacer un recorrido con la patilla, no? Para dar información. Sí, hagámoslo antes del concierto. ¿Seguro? ¿Con quién lo debo? ¿Con ti? Sí, no, no, no. Lo hacemos absolutamente. El día antes del concierto nos hacemos un recorrido nosotros solos. Guillermo, ¿y la gestión de Bradley Cooper para la película? Bueno, para IoT, ¿yo la información? ¿Llevo la información? Mira, las noticias, como las noticias salen antes de que sea una realidad, pues los debo dicen, no, pues que siempre no, pues no, es que no está cerrado. No hay nada cerrado todavía. Estamos cerrando. Y cuando se cierre... ¿No se pudo con Leonardo? No, no. Cuando tienes que ver con fechas, con tratos y todo eso, hasta que lo tienes. Si sale en mi Twitter, ya es neta. ¿Te has vuelto un activo en Twitter, sobre todo? Pues siempre mantengo, le entro un ratito en la mañana y un ratito en la noche. Y en medio me cuido o trato de no meterme. ¿Es adictivo ya para ti? No, porque... Me gustaría responder a todo, pero entonces no haría películas ni haría nada. Ni saldría, tendría que comer en la casa respondiendo, pero tratas de leer algunas cosas, no todas. Y ya, ya tengo eso, tenemos que... ¿Cuatro años en Twitter, creo? ¿Y de los niños que apoyaste? ¿A los que se fueron? No, se van a ir apenas. Perfecto. Se fueron ellos, se ganaron oro, pero en una competencia que no fue la que yo apoyé. Yo apoyé Sudáfrica y Londres. Eres grande. Sí. ¿Todo eres? Talla 52. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!